El Maestro Equipo El resultado es justo para el equipo Y el esfuerzo que han puesto los muchachos hoy en la cancha En recuperarse de una derrota ha sido muy importante Y les viene bien recuperarse con el equipo Ese es todo mi comentario, gracias por venir Y nos vemos en la semana ¿Por qué no aceptan preguntas? Porque estoy esperando ahorita y tengo la visita del señor Bora Milutinóvis Y tengo que ir a saludar No sé, pero es mi amigo Gracias, perdón Gracias, buenas noches Vamos a ver Les Evolution ¡De nuestro equipo! Pumas salió con mucha determinación desde el primer minuto, tuvieron la posición del valor, hicieron un juego inteligente con mucha rotación, mucho volumen de juego que nos desacomodó a nosotros y pues es un marcador más que justo. Es una institución grande, es un equipo grande, las cosas desgraciadamente no se les venían dando y desgraciadamente nos tocó a nosotros ser el parteaguas de esta institución, porque estoy seguro que de aquí para adelante Pumas va a empezar a caminar más fuerte. ¡Gracias por aquí!